Junto al ritmo que tus caites van marcando Van sonando tus collares de caray Lo que me hace enloquecer cuando te miro Más bonita que los cácaros de miel Con tus pasos zapateados de huevo en sed Vas bailando miel con pan de la mañana Sos coqueta y una musa pinolera Nicaragua, sos hermosa y saberana Tu mirada me se encuentra en las pupilas Tu sonrisa es el clamor de amaneceres Tu paisaje es el mejor de los placeres Tu cintura es el tos, se tienen las mujeres Sos la chispa que se enciende si me voy Esa cuna que me vece cuando el sol Acurruca, dita en tus bracitos de agua Quiero bailarte, mi preciosa Nicaragua Desde el nido guardaba arrancobio Tus montañas que embellecen el lugar Tus sonidos que embelezan mis oídos Erizándome la piel con tu cantar Con tus pasos zapateados de huevo en sed Vas bailándome al compás de la mañana Sos coqueta y una musa pinolera Nicaragua, sos hermosa y saberana Tu mirada me secuestra en las pupilas Tu sonrisa es el clamor de amaneceres Tu paisaje es el mejor de los placeres Tu cintura es el tos, se tienen las mujeres Sos la chispa que se enciende si me voy Esa cuna que me vece cuando el sol Acurruca, dita en tus bracitos de agua Quiero bailarte, mi preciosa Nicaragua Sos la chispa Si fuierta, mi penasero Sos la chispa Si fuierta, mi penasero Gracias.